Empiezo entonces? Sí, por favor. Gracias, primero gracias por la invitación, un prazer, aunque no sea presencialmente, que sea virtualmente, pero un prazer para participar de este evento. Estoy aquí al lado con Agnaldo, un estudiante también que trabaja aquí con nosotros en Aracacha, ok, y vamos entonces a hablar del panorama de la producción de Aracacha en Brasil, es un tema muy amplio, voy a hablar un poco rápido y después se queda con ustedes la presentación. Yo soy Nuno Madera de la Portalizas, está bien, y ahí vamos. Bueno, la introducción en Brasil se ha dado en 1907 a registro de esta introducción publicada en una emisión comercial de Colombia. Entonces, muchas gracias a Colombia por este regalo. Yo he vivido una parte de mi vida gracias a Aracacha, a mi renta principal de Lucía Aracacha en los años 90. Gracias por el regalo y que de alguna manera, intercambiando conocimientos, podemos así envolver un poco de este regalo para los otros también. esta producción después se dispersó por otras provincias y por el Distrito Federal. Tiene varios nombres, si ustedes hablan apio, aquí también hablamos papa, papa apio, sería una traducción literal, llamamos muchas veces de papa salsa, sería algo como papa perejil, llamamos de papa varona, papa varonesa, alguna cosa así, una traducción para español, y de yuquita, sería una yuca pequeña, mandioquinha, entonces los técnicos decidieron hablar mandioquinha salsa, pero en el campo pocos hablan así, tiene muchos nombres regionales a depender de la zona donde estamos. Bueno, y el pasado, esta es una foto de mis plantaciones en 1992 más o menos, con muchas heladas en aquella época, ahora prácticamente no hay más heladas en la zona. Era una cultura típicamente de agricultura familiar, de pequeñas áreas, la variedad predominante era amarilla común, pero por lo visto muy parecida con la amarilla común colombiana, en más que 95% en las áreas, tenía un poco de raíces, una variedad de raíces blancas, en espíritu santo principalmente, y de hojas moradas en una zona de Minas Gerais. Era un cultivo de ciclo longo, de más de 12 meses, rústico, con pocas plagas e enfermedades, sin riego en la gran mayoría de los cultivos, bajo costo de producción, pero también en una baja inserción comercial, mucho de regiones, no era muy conocida, era desconocida por la gran mayoría de la población. Hay unas fotos de amarilla común, es raro de encontrar hoy, no es muy común de plantar más, era un material un poco más tardío que los materiales modernos, aquí la de raíces blancas, también más raro aún de encontrarla, la de hojas moradas, tiene hojas moradas, pero raíces cónicas, un poco entre amarillo y blanco, una crema, una decoloración crema. Entonces, en 1998 se disponibilizó el doctor Fausto dos Santos, que coordinaba los trabajos de mejoramiento, y ahí se disponibilizó la variedad mejorada de amarilla de senador Amaral, que es el nombre de la ciudad donde se seguía, la semilla botánica, colectada en campos comerciales. Y esta variedad era más productiva y más precozca. Bueno, en el presente ahí no tenemos más así tanto una característica de agricultura familiar, aún existe más o menos como 50%, pero es creciente la agricultura empresarial, con el empleo de muchos colaboradores, la mayoría temporarios. El aumento en el tamaño de las parcelas, hay un productor con más de 500 hectáreas, para tener una idea, en Brasil, en Paraná, y hay productores con más de 100 hectáreas en Minas Gerais, por ejemplo. Y otros pequeños, aún existe más o menos como 50% de la área que es de agricultura familiar. Pero ahora no más amarilla común, y sí amarilla de senador Amaral, es la más plantada, como 80% o más de las áreas, es creciente, porén, la expansión de rubia y catarina, y en Santa Catarina, ahí sí, la senadora Amaral está prácticamente sustituida por un irrigante, que es también llamada Inca, registrada con el nombre Inca, y Coqueirao, que es un material, son materiales locales, identificados en campos de agricultores, y que Pagria ha hecho un trabajo de caracterización y de registro. El ciclo cultural es más corto, todas estas variedades más modernas son más precoces, y por cuestiones climáticas, en Brasil tenemos un verano más caliente, un poco que el ideal para el cultivo, y un invierno más frío, y con eso, con este choque, ahí tenemos una precocidad muy grande en algunas zonas, a partir de los 7 o 8 meses hacemos la cosecha. Cultivo en áreas más bajas, y con eso mecanización, áreas con menores pendientes, mecanización, riego creciente, fertilización cada vez más intensa, una inserción comercial más grande, consumo creciente. Hasta los últimos años, con la pandemia, eso cambió un poco, está muy caro ahora, todo está muy caro, es la racacha más cara, pero pensando en un escenario general, estaba acontecendo esta población, un poco más popular. Una valorización en la gastronomía, con el estatus de ser un alimento muy noble, casi gourmet mismo, y una presión por calidad por parte de la sociedad. Con estos cambios, también miramos algunos problemas con principios básicos de propagación, que son conocidos, pero cuando se planta una área muy grande, es más difícil de hacer un buen trabajo. Problemas fitosanitarios crecientes y problemas de mercado, también, debido a una estructura muy poco organizada, principalmente por falta de asociativismo, cooperativismo, por parte de la cadena productiva. El Brasil tiene como 8.700 hectáreas, y una producción que se aproxima de 130.000 toneladas. Es muy frágil captar los datos de producción, porque la racacha no pasa por las centrales atacadistas, ella va directo a lavadores y de ahí a supermercados, y también no se venden semillas, hay pocas semillas certificadas para conseguir captar cuánto se está plantando. Es una información mucho más oral, personal, junto a la extensión rural, es muy difícil saber exactamente cuánto. Pero, para tener idea, llegamos en el pasado a casi 20.000 hectáreas, hoy tenemos menos que 9.000, tal vez un verano de 9.000 en este año. Esos últimos datos que tenemos más concretos han sido de 2018, durante el primer encuentro latinoamericano, que ha sido paralelo a la nueva edición del Encontro Nacional de Arracacha, que ha sido mágico, ha sido aquí, Marta, donde conocemos a Marta, que con mucha fuerza dije, vamos a ser el segundo en Puerto Rico, le soy muy grato, por esta fortaleza, por esta iniciativa. Y aquí era el día de campo, un campo de semillas botánicas, no, perdón, de semillas, de colinos, en parcería con la iniciativa privada en el sur de Minas Gerais. Aquí, para tener una mirada general, solamente para poder mirar cómo son los cultivos de larga escala, sí, muy grandes muchas veces, pero lo que pasa muchas veces es bonito, como estaba antes, pero ahí empiezan los problemas fitosanitarios. Por ejemplo, hay productores que tienen 100 hectáreas, pero 30% de pérdida de plantas. Entonces, en verdad, es como si estivesse a plantar 70 hectáreas solamente, porque 30% son de huecos en el campo. Porque no conseguen más hacer un trabajo muy bueno. Hay problemas fitosanitarios también, entonces hay aumentos. Por ejemplo, dejar los restos culturales en el campo y con eso la dispersión de patógenos, de nemátodos, de hongos de suelos, de propagandos, incluso de pragas también que se quedan. Y ahí esperando después haber arracacha de nuevo para se multiplicar. Otro problema muy grave es preparar, como la cantidad es muy grande, antes se iba a un galpón y se hacía con más asepsia, con más higiene, con más cuidado. Y ahora es tanto material a plantar, cuando se planta 10, 20, 30, 50 hectáreas, que se prepara en el campo sin mucho cuidado, sin tanto esmero, sin tanto cuidado como antes. No es sin haber una desinfección, no se consigue muchas veces mirar los hongos que ahí están empezando, por ejemplo. Y también no se hace una buena selección de plantas matrices, las más productivas, las más vigorosas. Entonces, ese es otro problema también. Otro problema son los problemas de erosión. Entonces, como es mucho utilizado en zonas de montaña, tenemos muchos problemas de erosión, y ahí con pierdas de la fertilidad del suelo, aumento de enfermedades y todo. Y ahí muchas veces se utilizan productos agroquímicos, pensando en reducir los problemas fitosanitarios, pero lo más fácil es que no empiecen los problemas fitosanitarios. Y ahí el costo de producción se va quedando cada vez más alto también. Es un fenómeno que está aconteciendo. Cada vez está más caro para producir, se necesita pulverizar más, y está ficando mucho caro la producción y, consecuentemente, el precio final también a los consumidores. El riego más utilizado, el sistema de riego más utilizado es por la expersión. Aquí microexpersión, aquí expersión convencional, algunos rolos también. Se utilizan pivots centrales en algunos casos también. Y, en fin, la cosecha a partir de los 7 meses. Y ahí tenemos, a veces, herramientas para facilitar el arranquillo de la planta. Aquí es un ejemplo del objetivo. Un kilo, al mínimo, de media por planta. Y Roberto hace muy buena práctica. Hacía, en verdad. Ahora está un poco cambiado. Era él solo con su hijo, que cuidaba de tres hectáreas, escalonado. Y ahí tenía prebrotación de colinos en agua. Tenía prácticamente zero de pérdidas de plantas y más de un kilo por promedio de plantas. Eso corresponde a más de 40 toneladas por hectárea. Las cajas que se utilizan después para llevar a los lavadores. Y aquí los lavadores tradicionales, más antiguos. Después, dentro de tres charlas, tendremos la presentación de Carlos, que es exemplar principalmente en la poscosecha. Pero aquí, algunos de los antiguos, tradicionales, lavadores de aracate. Es un lavador pendular desarrollado específicamente para eso. Con un movimiento de un excéntrico, se hacen movimientos pendulares. Y estas macas con raíces se van lavando ahí adentro del agua. Hay algunos artesanales, mira, la creatividad del campesino, incluso partiendo del techo y no del suelo. Es muy interesante la creatividad, hemos visitado algunos de esos. Aquí el antiguo, Carlos, que está ahí a nos escuchar, está en Puerto Rico, nos está presentando muy bien a Brasil. Este es un lavador antiguo que se ha modernizado mucho y que es un ejemplo para todo. Aquí los desafíos que tenemos, cinco puntos. Propagación primero, plantio, propagación, cuidados básicos, prebrotación, preenraizamiento, una profesionalización, posiblemente haber empresas vendiendo colinos, semillas de aracate, específicamente, con manejo específico para eso. Plantio, sistemas conservacionistas de suelo y agua, nuevas cultivares con alto potencial productivo, control fitosanitario baseado en un manejo fitosanitario, manejo integrado, propiamente dito. Comercialización, trabajar más en estos aspectos también. En la propagación, lo que recomendamos es, primero, elegir plantas matriz de salud con salud y vigor. Después el destaque, el lavaje, desinfección, lavaje, seca. Y ahí sí habíamos hablado 10 minutos atrás, 5% del producto comercial de agua sanitaria, por 5 a 10 minutos. Ese equivale a 0,1% de cloro activo. Preparo de mudas después con un corte basal, una herramienta afilada, como esta aquí, por ejemplo, un estilete, afilada y lámina fina, para no lascar el colino, y sí cortar muy bien cortado. ¿Está bien? Entonces, y después ahí sí el campo con manera específica. Aquí imágenes que ilustran el tratamiento, es mucho, imagínate la diferencia antes, con mucha tierra ahí, hacer los colinos, hacer el preparo de los colinos, o entonces hacer así un galpón, en una área mucho más limpia, para hacer un buen preparo de los colinos. Los restos culturales, muy importante sacar del área, es mucho común pasar el trator y misturar todo en el área. Entonces, o la recomendación para alimentación animal, como hace Tiago en Minas Gerais, o como hace Fischer en Distrito Federal, composo orgánico, saca todo del área y hace compostaje, decimos en portugués, composo orgánico. Los colinos prebrotados en agua, es una técnica interesante, ponemos más o menos 10 por recipiente, y caben un metro cuadrado, como mil colinos ahí, durante 7 a 15 días, está prebrotado y ahí está listo para ir al campo. Mira la diferencia plantada en el mismo día, el cultivo tradicional y el cultivo con colinos prebrotados. Este es aquel campo de Roberto, que he mostrado que era ejemplo, y que está en otro momento ahora, ahora trabaja en otra área, con una área más grande, no está tan bueno como estaba en este momento ahí. Justo porque creció la área, no conseguía hacer el mismo trabajo con capricho, con cuidado, con esmero, como hacía. Prebrotación en Serrín, mucho común en Santa Catarina, con los colegas de Epagri, Marcelo está ahí nos escuchando, es muy bueno y muy adaptado para la zona, que normalmente no utiliza riego, porque es una zona en que llove muy bien, llove durante todo el año. Acá en Brasil Central tenemos que utilizar riego, porque tenemos concentración de lluvia muy clara. Este funciona muy bien también. Prebrotación en arena funciona, en algunas zonas se practica muy bien, pero un único problema es que puede ocurrir podredumbre si hay calor, si las temperaturas aumentan en la arena, se observa alguna podredumbre. Después el pre-risamento en camas, en lechos, es común también, funciona muy bien, es una técnica ya antigua, tiene un poco más de trabajo, no es tan utilizada por los campesinos más grandes, porque da más trabajo para hacer el trasplante. Y los campos de semillas botánicas, plantas con cinco meses y medio más o menos, con alto vigor, listas para sacar colinas. Y hay algunos ejemplos de campos. Es importante para nosotros, en el sur de Brasil principalmente, pero en Minas Gerais, en zonas altas, a 1.400, 1.500, tenemos heladas muy fuertes, hasta menos 5 grados, y algunas veces hasta menos 8. Entonces, es importante para los campos de matrices, ahí sí hacer una protección con túneles, o con una casa de vegetación, una cosa para proteger durante los meses de invierno, de mayo a agosto. Nuevos cultivares, vamos a hablar de eso después, pero Mario ahí es el asistente de campo, un investigador nato también, está siempre investigando con nosotros ahí en los trabajos. Y ahí los testes que hacemos, ahí es rubia y catarina, y manejo orgánico, ¿está bien? Este campo es un productor orgánico, estamos trabajando mucho en esa línea, porque es una demanda de la sociedad, productos cada vez con menos agroquímicos. Otro material que disponibilizamos, acarijó, que es muy productivo, pero con un padrón de raíces no muy comercial, en aspecto visual. Culinaria es muy buena, pero en aspecto visual tiene características irregulares, vamos a decir así. Los testes con los campesinos siempre, en campos comerciales, ahí convencionales, productividad y oscilando acima de la media, este es un cultivo precoce, una cosecha precoce, y aquí sí, en el momento con 10 meses más o menos de cosecha, ahí tenemos como 34%, la amarilla, no, 27 en media, la amarilla de Senador Amaral, que es el padrón, la testimonio, y las otras, Catarina y Rubia, 35, 33, y las otras que son gigantes, pero que no tienen padrón comercial de raíces, hasta más de 70 toneladas por hectárea. Son plantas que tienen 3, 4 kilos de raíces, pero afuera del padrón comercial. Ahí, en términos de sistemas conservacionistas, un homenaje incluso a Epagre, que trabajó muy fuerte eso, y nosotros trabajábamos antes con el sistema de plantillo directo en hortalizas, pero muy poco con arracacha, trabajábamos con otros cultivos, y ahí empezamos, junto con Epagre, a aprender y a desarrollar, también hacemos, aquí en Embrapa, hace 3 años que solo cultivo arracacha en este sistema, para convivio con el calor en momentos de cambio climático que estamos viviendo. Ahí hay una publicación de Epagre, muy buena, sistema de plantillera de hortalizas específico para arracacha, está disponibilizado en la internet. Y hay algunas fotos, Jamiro, que está jubilado, pero ha sido, digamos, el investigador inicial de este tema, Nelson, el agricultor, Carlos, Marcelo Zanella, que no tengo aquí en foto, pero que sigue con este trabajo muy fuerte, muchas veces se dice en español, labranza cero, cero labranza. Es muy interesante, para los suelos, para la sociedad de una manera general. Los aspectos fitosanitarios, voy a pasar muy rápido, porque entiendo más de salud de planta, que de enfermedades o de plagas, pero básicamente, prácticas culturales, elegir local de plantillo, con histórico bueno, rotación de cultivos, semillas de calidad, monitoreo del campo, aspectos generales, y después el manejo integrado, claro. Lo que tenemos de más problemáticos, son los pulgones y ácaros, tal vez, las dos principales plagas, pero muchas veces, en plagas esporádicas, no son frecuentes, pero cuando ocurren, son muy drásticas, como broca, es un gusano, creo yo, y lagarta rosca, en la fase inicial. La enfermedad más importante, es dolor blanco, mofo blanco, dolor blanco, esclerotinia, y la otra es pectobacteria, antigua y vinia. Tenemos muchos problemas con nemátodos, por las dos especies, de los dos géneros, de meloidógenos y pratilencos. Son los desafíos de fitosanidad, que tenemos que enfrentar. El florecimiento precoce, han dicho ahí, que es muy raro, florecer en las zonas de origen, y es verdad, yo visité en Ecuador y Colombia, pero en Brasil, dependiendo de la época, y del manejo que hacemos, mucho florecimiento, y como dije, Johanna, reduce la producción en 30%, acá hay más que eso, muchas veces en 50%, y en algunos casos en 100%, porque la planta dedica todo para formar semillas. Y ahí para nosotros, el mejoramiento tiene mucha utilidad, pero para el productor, producir raíces es terrible. ¿Está bien? Aquí, solo un momento, hacemos el saque, aquí sacamos incluso, las astes florales, y si cortamos, nace de nuevo. Entonces sacamos desde abajo el colino. Aquí los estudios en manejo agroecológico, con algunos campesinos, y sí, ahí caminando para el final, las perspectivas futuras, tenemos nuevas variedades en vista, así como también hay clones locales muy interesantes en Santa Catarina y Minas Gerais, fortalecer los trabajos con propagación, especialmente la prebrotación, para escalas más grandes es más fácil que pre realizamiento, establecer campos de producción de semillas, muchas veces con empresas, un profesionalismo para estar más disponible para los campesinos en escala, promover el sistema plantillero en arcacha, promover el manejo correcto, y ahí mirando la producción integrada, para todos los problemas fitosanitarios, vamos a juntar estos tres ítems, promover la producción de base agroecológica, como una demanda de la humanidad mismo, y contribuir para la organización de la cadena productiva, trabajar en la post cosecha, y en el procesamiento. Esas son las perspectivas que estamos mirando, estos dos últimos están caminando, tal vez más largo, más rápido, que algunos aspectos de campo. Y ahí mirando, aquellos lavadores que había antes, y ahora tenemos lavadores mucho más profesionales, con higiene mucho mejor, con mucho más cuidado, con rastreabilidad, ahí sí, esta es la misma empresa, Carlos va a mostrar después mucho mejor, pero ahí sí, con rastreabilidad, hay Carlos y David, no sé si escribe David así, pero Carlos y David, que están ahí, siempre en la parte operacional también. Y ahí siempre con un embalaje muy adecuado, con higiene, con rastreabilidad, pari-paso, se puede ahí marcar y saber dónde ha sido la producción, cuáles son los productos utilizados, muy interesante este trabajo, muy serio este trabajo. Y hay otros ejemplos, y el procesamiento es creciente en Brasil también, es una posibilidad, porque tenemos una concentración de producción, diferente de Tolima, de la zona de Cajamarca, acá tenemos una concentración de plantillos de marzo hasta junio, julio, en el sureste, y en el sur de Brasil, de junio hasta agosto más o menos. Y después la cosecha es un poco concentrada también, entonces la industrialización, el procesamiento es más interesante aún cuando se tiene una concentración como esa. Es eso, muchas gracias, estamos ahí listos para preguntas, cuestionamientos. Gracias de nuevo por la oportunidad.